bienvenidos a este review de el business and beauty ya nos llegó en nuestro pedido y este del catálogo 15 acá en la portada podemos ver el acondicionador el shampoo y la mascarilla de nuestra nueva línea helio que viene con muchísimos más aceites muchísimo más concentrado va a mejorar nuestro brillo nuestra nutrición y vamos a ver que a nosotros los socios nos sale a un precio especial de 64 soles 90 todo el set que nos va a ayudar a reducir el frizz y un tip de venta es que tú lo puedes vender y aconsejar a tus compradores qué tipo de peine es para ustedes o para tu cliente si tú quieres para cabello grueso largo rizado puedes utilizar este tipo de peine para desenredar pequeños nudos y aplicar las mascarillas puedes utilizar este que es muy fácil de lavar y para secado rápido tenemos este tipo de cepillo entonces este es un tip de venta que nos está dando oriflame y bueno chicas aprovechemos porque la línea helio es una línea de lujo es una línea espectacular tenemos todos nuestros perfumes que están en oferta tenemos al líder a led side a la cleia moon que es muy muy buen perfume volare poses de secret men este esposo es para mujer mis giordani y mister giordani aquí pueden ver que ustedes pueden comprarlo a un descuento mucho mayor si tú quieres comprar estos descuentos por favor envíame un mensaje y yo te voy a indicar cómo puedes comprar todos tus productos de oriflame con descuento si ustedes quieren comprar para vender y quieren comprar un paquete acá tenemos una oferta de paquete el código del set es el 80 28 65 y tú puedes comprar cinco fragancias en las sendan el clay to yours el los sin you para hombre y para mujer y el infinita si tú quieres comprar los viales acá están todos los códigos y si quieres un pack de 10 ya armado puedes comprar este que está a 9 soles 50 aquí vienen dos productos de nuestra línea giordani que es de lujo y maquillaje que esta base que viene con proteína de seda está 44 soles 90 para nosotros y viene en cuatro tonalidades es un acabado semi mate que viene como en gotero y tenemos estos polvos compactos con minerales y también tiene protección solar 15 está 39 soles 90 este set anti imperfecciones que es para las personas que tienen acné o brotes ahorita que estamos con todo lo de las mascarillas esto es un producto y un set que se está vendiendo bastante y que tiene resultados muy muy buenos recuerden que todos los productos de novice son clínicamente comprobados y están a 99 soles con 90 nuestra línea norgen que esté aquí por ejemplo nosotros los socios podemos escanear y podemos tener los otros colecciones son edición limitada tenemos lo que es el catálogo 15 si tú necesitas más catálogos para impulsar tu negocio puedes comprar catálogos extra por pad de 1 de 10 y de 50 tanto de el catálogo 15 como el catálogo 16 que ya viene con su portada navideña los business and beauty igual y los folletos de contacto línea o guía wellness y la guía de inicio ahora para los enlaces tenemos estas dos opciones a 39 soles 90 cualquiera de los dos paquetes por enviar tu pedido a un enlace recuerden que pueden descargar la todo el listado de los enlaces en la página de oriflame tenemos esta promoción del aceite limpiador que me parece que es un muy buen precio para el socio 35 90 no recuerdo haberlo visto más barato así que es una muy muy buena oferta este aceite facial y que te limpia profundamente y es de doble acción cuando está seco y también cuando está mojado y tienes una ganancia por venderlo de 24 soles tenemos los paquetes que son con 35 por ciento de ganancias recuerda que oriflame siempre nos da 35 por ciento más de puntos también por vender sistemas tanto wellness como no beige y aquí en no beige nosotros tenemos un súper descuento de hasta más de 100 soles tenemos de la línea ultimate lift que es para efecto lifting skin energize para esa piel que le falta energía el colaje para las personas que tienen arrugas no basement que tiene efecto antifatiga este es para los hombres una línea exclusiva para los hombres los otros lo pueden utilizar mujeres y hombres es un tipo y la línea time restore y brilliance time restore es para piel madura y brilliance que es para personas que tienen manchas entonces nosotros por ser socios lo compramos con un descuentazo y si tú vendes cualquiera de estos paquetes esta es la ganancia seguimos con nuestra línea wellness y los paquetes wellness que nos brinda oriflame tenemos el sistema de desayuno puedes combinar cualquiera de los sabores del batido sea chocolate vainilla o fresa con tu axaxantina que es un poderoso antioxidante y con tu omega algo que quiero recalcar es que cuando esta combinación de axaxantina y omega potencia mucho más el efecto y estas 219 soles con 90 para los socios así que si tú quieres comprar a este precio únete oriflame aquí te voy a dejar en la descripción mi link tú me envías un mensaje yo te voy a brindar toda la información tenemos aquí lo que es también otro sistema de refuerzo que viene tu batido que puede ser en cualquiera de los sabores y 1 omega 1 omega 3 o si tú quieres comprar 2 batidos para que te pueda durar 42 días tenemos nuestra línea aceites esenciales mind and mood si tú quieres puedes comprar los rolones tanto el el power me balance me y también si tú quieres el relax me puedes comprar estos rolones que los puedes aplicar en los puntos de pulso y los puedes llevar en tu cartera están a 151 con 50 este es un precio exclusivo de socio y tienes una ganancia de 50 puntos 50 y si tú quieres los aceites esenciales que por cierto te duró un montón viene en tu cajita y está 352 con 50 ahora estos aceites son especiales porque son comprobados a nivel cerebral ya que han hecho un estudio neurocientífico y pueden ver que estos aromas despiertan ciertas partes de nuestro cerebro entonces no son cualquiera cualquier aceite es un aceite bastante estudiado tenemos nuestro programa de lealtad si tú haces 100 puntos en este catálogo 14 y 100 puntos en el catálogo 15 tú te vas a poder llevar este set de cuchillos de la marca tramontina que son de acero inoxidable entonces ya saben que ustedes tienen que hacer en dos catálogos esa es la condición y por último tenemos aquí en la introducción de la nueva mascarilla de arcilla de la línea pure skin ahorita que es estamos como les dije con la mascarilla y la pandemia las personas que tienen piel grasa surgen esos brotes entonces tú necesitas una limpieza mucho más profunda y la arcilla es muy buena con esto y aparte tiene ácido salicílico entonces siempre oriflame acá pone la prueba de consumidor y el 86% está de acuerdo que controla el exceso de grasa entonces esta es una introducción que también la vamos a ver en el catálogo entonces esto sería todo conmigo si tú tienes cualquier duda por favor déjame en los comentarios y si tú quieres comprar con descuento aquí envíame a whatsapp, a facebook o a instagram y yo te voy a brindar la información adiós adiós ¡Suscríbete!